El fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, confió en que el conflicto social entre habitantes de la agencia Vicente Guerrero e integrantes de la organización Frente Popular 14 de junio, culmine esta semana. Detalló que hay más de 100 carpetas abiertas en las que se involucran tanto integrantes del Frente Popular 14 de junio, como habitantes de las 33 colonias de la agencia, pero sin ninguna orden de aprobación. Como fiscalía estamos cumpliendo todos los aspectos que nos toca satisfacer en torno a las demandas de la comunidad. Hay un sector grande ahí, como ustedes saben, 33 colonias dentro de esa comunidad. La mayoría, yo les puedo asegurar, está por abrir el basurero, por no afectar a la sociedad. Están viendo acciones concretas del gobierno del estado, en lo que se refiere a la fiscalía del estado, el trabajo que estamos efectuando en varias carpetas de investigación en donde ellos son víctimas o bien en donde ellos son victimarios. Esperemos nosotros que este conflicto quede resuelto esta misma parte de carpetas. Hay más de 100 carpetas de investigación abiertas por uno y otro bando, porque también aquí es importante decirles que se trata de un conflicto social en donde ambas organizaciones se acusan de hechos que cometieron unas a otras. Tenemos cientos de carpetas iniciadas por parte del 14 de junio y varias más contra los de las colonias y al revés. Ninguna orden de aprehensión. Explicó que los delitos que se configuran no son graves, salvo los que se registraron en el mes de mayo. Vasconcelos Méndez dijo que en lo que va de este conflicto social, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha detenido a cuatro integrantes de la organización 14 de junio y que siguen trabajando para detener a los líderes de dicha organización. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.